Ahora, 5, 4, 3, 2, 1, ya, volvemos a la escena, otra vez Y nos saltamos toda una escena de introducción que tarda 30 segundos Unos minutitos, ¿no? Y aquí tenemos al señor Mini Tesla, sé que no se llama así, pero yo lo llamo Mini Tesla Y como es mi run, hago lo que quiero con él, ¿vale? No vamos a decir qué podríamos hacer con nuestro run, que nos sangra el bolsillo Por una buena causa, pero nos sangra el bolsillo, una cosa no quita la otra Eso sí Vale, lo que estoy haciendo ahí, que veis que estoy poniéndome en dirección contraria a las caídas Es porque el juego tiene inercia Entonces, si tú tocas la dirección contraria, cuando estás tocando justo una caída, te impulsa Hacia el otro lado, lo cual es muy lógico ¿Ese era justo o...? Este salto es muy justo, ¿vale? Y si lo haces bien, apareces encima de la balanza La pérdida de segundos son 7 Literalmente, lo que acabo de hacer son 7 segundos que he perdido Imagina más o menos, se ve muy justo, se ve complicado ese salto Sí, sí, a ver, literalmente en ese salto, ¿vale? Estás saltando En el aire O sea, tú ves el personaje frame a frame y saltas en el aire Saltas en el aire Así que es Pixel Perfect Hay un par de trucos Pixel Perfect también más adelante Hay un par de cosas interesantes ¿Son rusos? Sí, son... ¿Son rusos de los que juegan al Counter? Más o menos ¿De los que yo conozco? Más o menos, algo así, son mala gente Bueno, no, los del Counter son muy mala gente, ¿eh? Eso sí que son mala gente Bueno, ha sido perfecta Esta caída ha sido perfecta Porque lo normal... Lo ideal es que acabéis dentro de la casa, del edificio Somos una... Usamos lo que se llama allanamiento de morada Bueno, y estos son... A ver, realmente... A ver, os voy a... Os voy a resumir un poco la historia Tú eres el hijo de una especie de mago De legmatistismo Es decir, alguien que maneja muy bien las máquinas Etcétera, etcétera Un tío muy listo Que es de un país, ¿vale? Ayudaron a un rey ¿Vale? Y al rey se le fue la olla Se volvió malvado Entonces empezó a manipular a la gente Porque los otros no le dieron lo que él quería Y fue cuando manipuló a ciertos personajes Que son estos rusos, etcétera, etcétera De normal la historia te la van contando por escenarios Aquí no hay diálogos Sino que después veréis que hay una especie de zona de con obra de teatro Etcétera, etcétera Y nos lo cuentan así Nos lo cuentan a través de ese tipo de escenas Y tal El juego tiene muchos, muchos detalles escondidos Un ejemplo, ahí tenéis el esqueleto Que nos enseña la primera habilidad que vamos a tener ¿Ese esqueleto es de? De alguien como tu padre Vale ¿Lo veis? Aquí nos dice cómo vamos a usar a los cangrejos Que son estos tipos muy majos Y estos son los gusanos Creo que el nombre es obvio el por qué No creo que vaya a explicar Y como vemos el heteromeanistismo Ya lo tenemos encima, ¿vale? Azul con azul Se repele O sea, positivo con positivo Se repele Negativo con negativo Lo mismo Pero si juntamos positivo-negativo Pues se atraen, ¿vale? Vale Bien Aquí hay un skip Normalmente que cogemos el cangrejo Aquel, el azul Nos imbuyamos en el área Saltaríamos Y el pistón lo levearíamos Un poquito, un poquito Lo suficiente como para saltar Vale Problema Como visteis el cangrejo En vez de seguir hacia la derecha Seguir hacia la izquierda Con lo que es pérdida de tiempo Y no es culpa mía Es culpa del juego Si haces muy rápido una cosa Va más lento Se da la vuelta O sea, debería de estar yendo Hacia el otro lado Y no se da la vuelta Bien Primer pergamino Vale Para que no lo sepas Es la categoría de 15 pergaminos Porque se descubrió una cosa muy simpática Y es que no hace falta los pergaminos Para abrir la puerta A la parte final Y entonces pues Decidimos hacer la de 15 pergaminos Porque es un poquito más vistoso La variación de tiempo Es casi nimia Y aquí Viene otro skip Tendríamos que meter el cangrejo Por debajo Pero no lo hacemos Simplemente Nos acercamos al pilar Con el aura Y todo solucionado Y aquí vemos a Olej Que es un boss Que es ese tipo bardudo Que ya Lo vamos a ver Unas cuantas veces Y nos enfrentaremos a él Estos saltos Son bastante justos Porque como veis Si yo me atraigo A esos rayos Me muero Es un poco obvio ¿No? ¡Wiii! Vale Eso como veis Es un glitch Es un glitch Realmente Porque lo que pretendes Es que tú Metas Ese Embullas a los A los Eh Gusanos Del Color azul Para que se pegue A la barra de arriba Y la atraiga Como va a pasar Con estos bloques Ahora veréis ¡Pum! Lo repele Pues lo mismo Pero hacia abajo Y eso hace Que básicamente Pues te lo saltes Y sea mucho más cómodo Aquí vemos Como se mata Y fuera Y dentro de nada Vamos a estar en el primer boss Del juego Que se llama El horno Furnace En inglés A ver Creo que vais a saber El porqué O sea No creo que hace falta Mucha imaginación Del porqué de ese nombre El segundo pergamino Está aquí arriba Esto es la ruta Más rápida Obviamente No Hay más pergaminos De camino Pero Bien Aquí tenemos un problema Este boss Genera Lo que utilizas Para matarlo Aleatoriamente Y como veis Ahí hay fuego Y a veces Te apila tres cajas encima Y no puedes moverlas De las grandes Como estas ¿Veis? Entonces Si apila muchas cajas Te mata Te mata Pero es que no es culpa tuya O sea Yo por ejemplo Ahora me quedo aquí Te ha matado el juego Te ha matado el juego Bueno Si hubiera tres cajas ¿Vale? Que no es el caso Y cada vez que le das un hit Son tres ¿Vale? Bueno Son tres por tres Nueve Ahora tira llamas Y si tocas el rayo También te mueres tú O sea No solo las cajas se destruyen Y cada vez que pasa esto La cinta va más rápido Y después también va más rápido La cinta Como veis Ahora las cajas se mueven más rápido Las genera más rápido Provocando que básicamente Las físicas del juego Puedan romperte el boss Y hacer que no Metas todo a la primera O matándote Y ahí ya no hay esa habilidad Ahí es Te fastidia ¿Lo ves? Ahí hay un ciclo Que no hay tal ¿Hay formas de hacerlo más rápido? Sí Puedes stackear dos cajas encima Gracias a un poquito de manipulación Y enviarle la caja O sea Poner una en repeler Una abajo La otra arriba La repeles hacia arriba Mira Esas dos por ejemplo ¿Vale? Y aquí pasa casi lo que os decía Que eran tres cajas grandes Seguidas Y eso sería la muerte Si me pillara Y claro No es que empieces desde una fase Empiezas desde el principio De la De la batalla De la batalla Si empezaras Ahí está ¿Lo ves? Ese era un ejemplo Bien Ya está Muerto Ahí se ve de hecho Se ve como una especie de barrita Sí Que sobrecargas al horno Eres así Mala persona Y ahora vamos a coger Las señoras Blink Boots Son básicamente El juego tiene glitches por esto Lo que hago ahora es Cojo el mapa Y con el mapa Lo que hago es Básicamente eliminar La animación Y ahí va el primer glitch Porque tendrías que ir Hacia la izquierda Y después hacia la derecha Mola Y como veis Es Blink 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 O Flash Si jugasteis al LOL Os va a sonar más ese nombre Pues es lo mismo Porque realmente el nombre Es exactamente lo mismo La traducción podéis Ponerla como igual Y como veis El Blink Atraviesa cosas Pero vamos a usar un glitch Muy 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 simpático Llamado Extended Blink Que básicamente A ver Veis que cuando cojo Y hago un Blink Dejo un rayo ¿Vale? Al pasar Eso supuestamente es La hitbox Es decir Lo que detecta el juego Por donde está El personaje Bien Pero si yo a la vez Que hago eso Giro En el momento justo Pero imperfect ¿Vale? Hacia el lado contrario El juego pensará Que la hitbox Está al lado contrario Provocando así Que el juego se rompa Anda ¿Vale? Se hace para Saltarse voces Saltarse de todo ¿Qué provoca? Que por ejemplo Ciertas fases De partes del juego Si que sean un poquito Más complicaditas Ejemplo Ejemplo Eso ¿Vale? Porque Es frame perfect Sí Pero han descubierto Una forma de hacerlo sencillo Bindeando teclas Entonces Tienes bindeada Una tecla De Del Blink Hacia un lado Y otra hacia el otro ¿Qué pasa? Que si estás corriendo Hacia un lado Y utilizas el Blink De ese lado Te andas Andas Haces el Blink Y andas un poquito Provocando Que No llegues a ciertos sitios Ejemplo Por ejemplo ese O provocando Que básicamente Te Llegues a las barreras ¿Vale? Ahí es como La hora de teatro Que os dije que antes Pues ahí tienes un ejemplo Ahí nos está contando La historia del reino Porque esto va por reinos No es la La URSS O Rusia No Aunque parezcan rusos Sí Y aquí viene uno de los glitches Más Más difíciles ¿Vale? El laberinto tendrías que hacerlo Por arriba Pero con un salto perfecto Ahí está Y ahora aquí Y nos lo hemos saltado todo ¿Por qué? Porque podemos Bien Ahora aquí Imbuimos Ahí he chocado arriba ¿Vale? Si te pasas Con el salto Con el impulso que coges Chocas arriba Si no podríamos llegar A esta parte de aquí Antes de tiempo Como me he chocado Porque a veces te pasa Pues bueno Ruta alternativa Y ahora es Saltas Impulsas hacia arriba Blink Y aquí hay otro pergamino Aquí arriba Como veréis Cuando estoy en cuestas arriba ¿Vale? No blinqueo Es por un simple hecho ¿Vale? Cuando blinqueas Pierdes tiempo Un poquito A ver Pierdes tiempo hasta cierto punto Pero en esos casos Pierdes tiempo Y aquí tendrías que ir por abajo Pero Dar una vuelta Y subir Pero Es más fácil Hacerlo todo más rápido Y llegas antes Sí Y como veis Pues en las cuestas Si yo estuviera haciendo esto Mira Para que veáis una prueba ¿Vale? Como veis Choco No No convenza Me encanta la música De este juego Tanto de este Como de la anterior Son bandas Unas preciosas Los dos juegos Y aquí vamos a ir a Faradeus ¿Vale? Que es un boss Un boss Que se basa En la jala de Faradeus Pero yo soy muy majo Hago así A ver Hago que se active el boss Pero como veis No me han cerrado las puertas Entonces Coges Te metes dentro Que es lo que deberías hacer Pasas de él Otra vez Blink Ala Ya me he pasado un boss Ala Ala Pim pam Bocadilla de tuve Cogemos la capa Que es lo siguiente Que nos genera un aura Como el de la de los cangrejos Pues lo mismo Mira First try Ese es bastante difícil Hacerlo a la primera Porque es muy justo Y aquí vamos Por otro pergamino Perfecto Y aquí hay otro Un flash hacia allí Vamos a ver Perfecto A la primera también Bien Y ahora vamos A Por una de las partes Más difíciles del juego Es un skip Bastante fastidiado Tendríamos que pegarnos A ese az Vale Pero Perfecto A la primera Muy bien Muy bien Aquí vamos a intentar Hacer un skip Bastante muy simpático Pero No No ha salido a la primera Así que vamos a coger La ruta alternativa Que no pierde mucho tiempo Bueno No ha querido No me he metido Lo suficiente chatarra encima Vale Así que vamos a intentarlo De nuevo Si no sale No os preocupéis No, no ha salido Es muy justo Ni siquiera el World Record Suele salir De una de cada tres Para quien no lo sepa El World Record Está en 21 34 Actualmente Bastante rápido Si Es un juego bastante rápido Sobre todo Después de lo que os enseñé antes Para saltarse ese boss A otro pergamino Vale Después os voy a decir Donde saldríamos Si hubiéramos hecho ese skip Pero estamos en una maratón Y no Digamos que no es bonito Que me veáis Haciendo el gamba Hasta que me salga Vale Bueno ahí lo que tenemos que hacer Es darle a ese interruptor A ver Normalmente Vale Tendrías que coger Darle a Ahí está Llevar este cangrejo Que está aquí arriba Hasta aquí Para que llegara A activar eso Pero lo hemos activado Antes de tiempo Espera A ver Bien Por ahora no hemos llegado Donde saldríamos Bien Esta parte es un coñazo Porque si vas muy rápido ¿Veis estos cubos? Se generan aquí arriba Si vas muy rápido Pasa eso que acaba de pasar Que te caen Esos cubos te matan Así que es muy probable Que si el juego No responde bien Y no quiere Me maten Y tenga que volver Desde abajo Por eso El otro skip Guarda un minuto Pero es un minuto Muy preciado Bien Ya está Fácil Perfecto No nos ha fastidado La letalidad del juego El RNG Vale Aquí ya no hay Parte que te mate Bien Pues apareceríamos Si hubiéramos hecho El Forge Skip Se llama así Aquí Anda Porque hay un pergamino ¿Veis ese botón? Pues tendrías que llevar Uno de los gusanos De aquí arriba A ese botón Para abrirlo Pero Nosotros lo hacemos Desde abajo Bien Y aquí viene El trick Pixel Perfect Vale Que es un salto Salto Listo A la primera First try Muy bien Eso es Pixel Perfect Si te pasas Te quedas corto Te mueres Si pasas Lo mismo Como eres Bien Laberinto Mini laberinto Después hay uno Parecidísimo a este En el aire Pero es una sección Súper larga Y hacerlo First try Es Orgásmico Literalmente Aquí va Otro glitch Para saltarnos todo A un puzzle entero Nos movemos al borde Para que no nos mate el rayo Me he pasado un poquito A la hop Como visteis Atravesé la parte De la barra Y llegué hacia arriba Bien Este pergamino Que veis aquí Es bastante irritante Pero si lo hacemos bien A la primera Pues Chachi Porque es bastante visual Es bastante bonito de ver Pero es fastidiado Porque tenemos que Abrirle eso a este A ese A ese Cangrejo Y hacer esto Un blink hacia este lado Vale Perfecto Ya está Muy bien Muy bien Está saliendo todo A pedir de boca Tanto en Bastion Como en Tesla Así que estoy bastante contento El tiempo de Bastion En maratón es muy bueno 50-04 Cuando mi media Es 50.000 minutos Está muy bien Está muy bien Esto es parte del juego normal O sea Haces así Y ya está No Ahí no hay nada Bien Aquí viene una parte Que solía tener problemas Hasta que volvía a practicar Como veis Eso te impulsa ¿Vale? Y cuando lo haces así Ale hop Ya está Bien Solía morir Bien Tenemos el cangrejo Que va a activar eso A ver No me he movido antes Por el simple hecho De que si tocas los rayos Te mueres Y aquí hacemos un pequeño Skip bastante simpático Es Nos impulsamos lo suficiente Como para hacer tal Y aquí viene Oleg Quick kill ¿Vale? Voy a tener que hacer Un pause buffering Que es básicamente Para usar el juego Para Poder hacer esto Porque la tercera fase Es aleatorio El rayo de color Y entonces Pues podríamos atraerlo Es un peligro Y como veréis Me estoy acercando Bastante a la pantalla Porque si no No entran Hacia aquí Hacia aquí ¿Vale? O sea Es Cambio a mapa Cambio a A pausa ¿Vale? Es Azul Quick kill a la primera Perfectísimo Muy bien Muy bien Sale el agujero Bueno No cogemos ese pergamino No nos es necesario Así que Simplemente Vamos a pasar de él Podemos coger otro Y nos vamos a la zona hamster ¿Por qué se llama Hot zona hamster? Porque eres un hamster Fácil Eres un puñetero hamster Fin Eres un hamster Voy en una rueda De hamster ¿Conocéis esa canción? Pues la podéis poner de fondo Si queréis Aquí hay algo que siempre Además discutí con uno De los creadores del juego Concretamente de la banda sonora ¿Vale? Porque se pasa de vez en cuando Por mi stream Que Que no entendía esas barreras Que como visteis Tengo que ponerme otra vez En una bola Porque me ponen las barreras Y me dijo Quizás es para que la gente No volviera para atrás Y yo Madre mía Madre mía con la gente Me da miedo Son tan malos Fue lo que penséis Se lo dije Vale Aquí normalmente iríamos Con la bola Pero hacemos esto Anda Y es muchísimo más fácil ¿Es de Toforge? Vamos por aquí Ahora nos impulsamos Hacia arriba Todo esto A ver Morir aquí Es casi estúpido Quien se muere aquí Me moriría una vez En una run O sea A ver Recordad lo que acabo de decir Es estúpido Pero me moriría aquí Al final Por no hacer esto ¿Qué voy a hacer ahora? Por no hacer Y querer ir del palo A ver si llega la rueda Del otro lado No No Me dijo el juego Nope Así nos agarramos Un pequeño de tiempo No mucho Un segundo Pero Algo es algo ¿No? En un speedrun Todo cuenta Porque lo que vamos a hacer Es Poner este en la inversa Se atraen Se alejan Y necesitas eso Para hacer el salto Capa Bajamos hacia abajo Para que no nos pase Lo de antes De la otra vez Subimos arriba Busquemos pergamino Y volvemos para atrás Esto lo subimos un poco Por Por si acaso Por si acaso Porque si no Si no te caes abajo Tienes que volver a hacer todo O sea Claro Excepto el pergamino Y Para arriba Nos vamos Otra vez Y ahora viene Parte de espera Tenemos que llevar Este cangrejo A esa parte de abajo Para que active La jaula esa Y la suba Pero tenemos que esperarle No sé por qué ¿Qué maría tienen los desarrolladores De hacer partes así? No son divertidas Que no es divertido Esperarle No lo es Nunca lo es Entonces lo que Hay 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 una forma De hacer que vaya Un poquito más rápido Pero es muy justo Que vamos a intentarlo Hacer ¿Vale? Que es como veis Tengo traído ¿Vale? Lo empujo hacia arriba Espero que caiga Ahí No salió Y lo empujas Pero a veces ¿Vale? En vez de caer A veces se cae así Se cae exactamente En la misma distancia Entonces no te sirve de nada Pero a veces se cae justo a la Entonces haz plom plom Entiendo, entiendo Muy rápido Va para un lado Y después va para el otro Otra vez a la jaula Ya está Ahora Si lo haces rápido Como veis Sube para arriba Bien Aquí empujamos La bola Después la necesitamos Así que es necesario Empujarla Uy Trae Es súper necesario Perfecto Y aquí viene Una parte que Se me complicó Cuando jugué en casual Muchísimo Perdí muchísimo tiempo en ella Que es esta de aquí Esto lo tienes que hacer en casual Así, eh Esto no es Ni glitch Ni nada Es así Y me llevó Es la parte del juego Que más me llevó Junto con el laberinto Que es lo que os decía yo antes Era complicado, sí Listo ¿Qué es esta parte de aquí? Vale, aquí lo que vamos a hacer Es un extended glitch ¿Vale? Bueno Se nos va el pergamino Sé que tenemos color para atrás Mea culpa Vale ¿Lo hemos cogido otra vez de la pared? ¿Cómo? El extended glitch Como he dicho Cambia la hitbox de lado Ah Entonces en vez de estar en el lado Que aparece el rayo Está en el otro ¿Vale? Esta es la parte más difícil del juego Literalmente actualmente Sobre todo por culpa del extended glitch Blink perdón Bien Ahora vamos en modo lento Pues mejor ¿Vale? Ahora lo que hacemos Es básicamente ¿Vale? Atravesar los rayos Con el blink Y como veis El laberinto es complicado O sea Vas para un lado Vas para el otro Y es muy justo Y esta parte es la más justa Y ya estamos cogiendo velocidad Fijaos lo justo que voy realmente Y listo Se contrae Muy bien Hacerlo Se contrae Es muy difícil Normalmente Este es el tercer intento Aquí saltamos Antes de tiempo ¿Para qué desplegar el puente Si podemos saltar mucho más? Y este Este es muy simpático Este es Ya está Anda Normalmente tendrías que hacer un puzzle entero Para aparecer ahí Y bajar esa barra No ¿Para qué? Y ya vamos a ir por el penúltimo boss Aquí hay otro pergamino Mira Para que veáis como funciona El extended glitch ¿Vale? No hay tocado el pergamino ¿Por qué? Porque puedo Como veis El área normalmente de daño del personaje O lo que se llama hitbox Estaría en esa especie de animación de rayo Pero al hacerlo Está donde acabas hacia la derecha O donde acabas hacia la izquierda Dependiendo de cuál luces Y se traslada Y por eso puedes coger Pergamios de la vez de la pared Saltarse bosses A ver ¿Hay público por ahí? Si hay público por ahí Sí, sí Tenemos público Vale Algo de público Es que lo hay Es que alguien del público Se va a pasar de este juego Ah Le va a dar un botón Por aquí Para adentro A ver El ideal para matar a este boss Son dos ciclos ¿Vale? ¿Tiene un musicote? Mierda Oh No se ha visto Y cerda ¿Vale? A ver Lo que me ha casado aquí Es que no le he dado el suficiente calor A A la A la línea de arriba ¿Vale? Pero bueno Lo ideal en este boss Son dos ciclos Pero hacer dos ciclos Es tremendamente difícil Dos ciclos en esta parte Porque el boss tiene Muchas más secciones Es el mítico boss Que va seccionado En distintos patrones Como Como visteis el horno Pues lo mismo Y como visteis el horno Es lo mismo Y esto es ridículo Lo que intenté yo hacer En casual Bueno Y lo que tienes que hacer es Ir de un extremo de la pantalla Levitando Y pasando alrededor Pero te pones en una esquina Y ya está Y además Es falta de diseño O sea No es ni culpa tuya Súper ridículo Qué curioso A ver Prefiero asegurar No me vaya a pasar lo de antes Porque Aunque cambie de fase ¿Vale? El 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 boss Mate donde te mate Tienes que empezarlo desde cero Como con la Fornace Pues lo mismo Y como veis Aquí aparece un rayo abajo Es muy difícil Porque estás en el aire Y te empieza a tirar el rayo Como veis Y es muy pesado Perfecto Y aquí viene la tercera sección Morir aquí sería patético Porque es cuando tira el rayo Tiras Blink hacia el otro lado Y simplemente Pues te vas Ya está Penúltimo boss Fuera No hemos quedado el final ¿Cuánto tiempo llevamos Grave? ¿Cuánto va el tiempo? Vale No hago PB Bueno Sí puedo hacer PB Cuando llegue al rayo Avísame de cuánto tiempo llevo ¿Vale? Porque si hago PB Prefiero hacer PB Estoy avisándoles ¿Vale? Porque a ver Teníamos pensado Que el boss final Se lo pasara a un espectador ¿Vale? Pero imposibilidad de hacer PB Es posibilidad de hacer PB Señores Eso no lo cambia nadie Porque técnicamente No puedo tardar 3 minutos De aquí a allí Y tengo un PB de 28 34 Oh Me ha cogido Eso es por hablar Distraerme ¿Me distraéis? El PB Hype Vale Aquí normalmente Lo que tienes que hacer El rayo este Los mata Lo que acaba de hacer Es que básicamente Me ha cogido ¿Vale? Y aquí tienes la Anda Venga hombre Eso no es normal Debería haberme repelido Pero no Pues al juego No le apetece Que tenga PB Es que ahora le tengo miedo No es broma Sí Los puedes matar Saltando en la cabeza ¿Un gumbastamp? Sí Y soy el único El único que lo ha hecho De Tesla Arad Me estuvo viendo un runner Y le dijo Madre mía ¿Eso se puede hacer? Se quedó alucinando Y aquí pasa lo mismo Pero vamos ¿Dónde vas? No, no, no Ahí tenemos el taladro Que pasa por aquí Y me ha empujado Hacia atrás No Me ha empujado Hacia atrás Ahí no he podido hacer nada Como veis A veces El problema de los taladros Es que son angulares Y entonces Y entonces te empujan De cierta manera distinta O sea Si fueran reto Sería mucho más fácil Pero no lo son Entonces Yo por ejemplo Puedo intentarlo aquí Pero puede pasarlo de antes ¿Visteis? Que me empujó Pues básicamente Es problema del juego No es problema mío Un poco A ver No hacerlo aquí arriba Si es problema mío Porque hay runners Que lo hacen ¿Vale? Pero Mira por ejemplo Ahora me salió ¿Vale? No me suele salir Bien salió Y ya está Ya estamos en el final Prácticamente Ahora vais a ver Al rey malvado Que yo decía Tiene la tez un poco rara O sea Eso de tener la tez azul No puede ser sano Y bueno Aquí tenemos una parte Oscuras Que normalmente Vas con esta luciérnaga Detrás Pero Con ir su Lo suficientemente rápido Como para ir Por otro lado Fuera para aquí Como veis La luz No es lo suficientemente rápida Y veréis A los grus Que son los bichos Antes En los que salta encima Negros Pues aquí Los grus Pues lo puedes matar también Se convierten en hueso Por cierto Y en polvo Grásica referencia De que se han comido gente No son sus bolsos Son los de la gente Que ha comido Y aquí vemos La parte sentimental Del juego Que es que básicamente Oleg Al cual le hicimos Un quick kill Pues nos ayuda Obviamente En la historia Te dicen el porqué ¿Cómo va? ¿Hay tiempo gran pip? Tiempo Ya no hay pipi Entonces toca espectadores No hay pipi high No pipi No pipi Pero bueno Vamos a hacer que alguien Se pase el juego Sin haberlo jugado Tenemos tiempo Así que no hay problema A ver De los espectadores ¿Quién quiere pasarse el juego? Ven para acá Tú ven para acá Ya sé que no te gusta nada Pero vente Sé que a Gary No le gusta nada Pero soy mala persona Con él No te preocupes Vente para aquí ¿Vale? Se le ven Toma Toma Póntelos así Colgados Claro que sí Hace que publicidad Sí, sí Bueno, aprovecha Esto es un Momento espontáneo ¿Vale? Vamos a ello Bien Te vas a tener que dar Un botón Un botón Preparado A la Q Un toque Vale Ya te has pasado el juego Y así señores Es como te pasas el juego De Tesla Tiempo Como veis Hasta he atravesado una pared Lo hemos atravesado todo Un placer Haber pasado el juego contigo Un placer J.Puto ya se despidió antes Gracias por estar aquí Muchas gracias Y bueno Ahora No sé qué toca Francamente Pero Pero bueno Espero que os hayan gustado Los dos runs Han sido buenos tiempos La verdad No están nada mal los dos Bueno Yo por ahora me despido Chavales Chao 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 Chao